¿Quién ha sido el mendrugo que ha dicho que voy a atacar a Seúl? ¿Ha sido tú? No, no, yo no he sido No, si aquí me tomáis por el pito un sereno Si me he comprado unas tanquetas para ir al super y no volver cargado Además las tanquetas de segunda mano, mira como tiran, mira Y unas barquejas para ir a pescar salmonetes, mira como rompen las olas de bien, ¿eh? Pídeme un aplauso ¡Aplauso! Vale, 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 es de nutrios, vale, venga, muchas gracias ¿Tú has aplaudido poco? Sí, sí, sí Pero fusilen a ese ¡Ojala! A ver esta mierda qué es Pero es un mapa ¿Esto qué es esto azul? ¿No podéis poner colores o algo? Ponlo que te aputo la cara Atacar a Seúl, estamos preparando misiles Dispáralos a ver O sea, que disparen los misiles ¡Misiles! Vamos ya, ahí está, ahí, 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 ahí lo has dado De todas formas esto dispara poco, solo lo ha partido en dos Que lo hundan Y que te jodan Que te jodan Que te jodan lo que lo hundan ¿Qué pasa? ¿Que tengo que repetir las cosas mil veces? Que se carguen a ese que nos tienen ahí al lado del barco, hombre Cárganos, Antonio Venga, va, hasta luego a todos, que me voy a atacar, Seúl Nosotros sí, queremos ir, sí, venga, venga Y nos ponen, hombre, a tomar por culo Hasta luego a todos Arranca, venga, hasta luego Adiós, venga, ahí os queda esto reventado Manda piojos No, a Seúl se va por allí, claro No, hombre, no, que para ahí se va albacete Si yo he ido muchas veces Pero no ves la ratón de chinchilla José, si este me vuelve a llevar la contra Le arranco los huevos, los tiro al mar y que los triture la híliza A Seúl se va por allí, montón de huesos Pero si eso es Australia, señor A que te mete un zarpazo en tolgaznate Antonio, te dice que se va a ir a Seúl ¿Qué te parece? ¿Le fusilas tú o le fusilo yo? ¿Pero esto qué mierda es esta? ¿A dónde me habéis traído, mierderos? ¿Qué sois unos mierderos? Esta es la isla de los La isla de mis cojones Y me habéis dado una vuelta que pa' qué Vais a ir todos para el agua con un peso 500 kilos Venga, vale Gracioso Joder con el perrito Bueno, como me habéis perdido, hoy no atacamos Seúl Así es que hay que hacer más cosas Apuntad Robar una parabólica pa' ver esta noche en Madrid Meter una mierda en una caja Enviársela a Obama Y comprar pan duro y ajos Que me voy a hacer migas Y cargaros a ese perro ya de una puta vez, hombre ¿Todavía sigue? Dale otra Venga, vamos a tomar un pincho morcilla ¿Seis euros es un bote de piñones? Pero tú sabes lo que me gasto yo en hacer almózdigas Hay que pensar un poco, hombre Que ya no hay presupuesto pa' armas Pues nos apañamos con lo que sea ¡Armas! ¡A esas armas! ¡Mira! ¡No, eso no! Fíjate todas las armas que hay Partí los prismáticos, melocotón ¡A la tira! ¡Pero con esto me matan, señor! Veo que eres un tipo listo Si sobraba hace un rato Venga, a ver, el siguiente La escopeta sería esta ¿Para quién es? Ven pa' acá A la orden Disfruta la machote Ten cuidado, no te vuelques Que eres muy delgado Media vuelta y zumbando Venga, tira Gracias, señor Si no tiene bala, desgraciado Bueno, a ver esta A la orden Cállate, imbécil Toma este trabucazo Ten cuidado que matan terminators y todo Menuda responsabilidad, señor Que te jodan ropa grande Yo quiero una terminator Yo quiero una terminator Que ya no hay más terminator Dejad de gritar que me hacéis tontos Me voy que tengo dentista Que lo van a matar Que lo van a matar Callaros un rato Yo detuve al enemigo imperialista, señor Y usted dirá ¿Quién usted? Y yo le diré Sí, yo En nombre de la República Popular de Corea Un pasito para Antemaría Un pasito para el lado Vamos allá Anda que no eres turras Paloscoba Dame la mano, campeón No soy digno, señor Dame la mano o te fusilo Sí que soy digno, señor No podemos fusilar a este Que es un turras Es que es muy fan Ah, sí Y tiene gato Porque mientras dormía La caga en la boca Dile a los fans que eres Eres fan Mazo, señor Pues suéltame la mano Es que soy fan, señor Este tío está retrasado ¿Por qué no le metéis ahí un hoyo? Suéltame la mano, fans Y marcha al comedor Es que soy muy fan, señor ¿Tú quieres que te meta, ridículo? Me firma un autógrafo, señor Es que soy muy fan Eres un torras Me da un calzoncillo Que sea un calcetín Me sigue en Twitter Hágame una mención Que eres un brasas Felicíteme por mi cumpleaños Me haría mucha ilusión Amplastadlo Hágame una foto Y aquí tenemos el nuevo hospital Pero si esto es muy pequeño Aquí no cabe nadie Es que es una maqueta Ah, es una maqueta Ah, qué graciosa Ya sabía que era una maqueta Tota Es una broma Que la fusilen Bueno, vamos a ver una cosa Me he gastado una pasta en el hospital Para impresionar a los de Correa de la Buena ¿Quién ha tosido? Yo no Yo no Yo no Entonces Vais a estar dos meses Sin comer ni nada, ¿vale? Vale, vale Dos meses Porque tengo que celebrar mi cumpleaños Y otra cosa Me buscáis médicos baratos y buenos A ese qué le pasa Cargaroslo, hombre Y a esta ¿Por qué no la habéis fusilado ya? Hay que tener los huevos bien gordos, eh Ya hemos encontrado médicos baratos, amado líder Pero tú no estabas fusilada Es que no había dinero para balas Pues que te ahorquen Ya está Todavía sigue por ahí ese Mira lo que guapos Parece que no es lupus Paracetamol y mucha agua Vamos a ver la cargantita Doctor, ¿me reconoces? No me grites Es usted el gordo dictador de Correa de la Mala